¿Qué es la política de la falsa oposición? Hablar, por ejemplo, de la honestidad como una condición innegociable necesaria para el ejercicio de la función pública. Y la manera perversa es que, en forma soterrada, pues casi que sugiere, bueno, es que los venezolanos somos así, los venezolanos somos corruptos, aquí todos nos tapamos unos con otros. Y de esta manera se va quebrando, digamos, la moral, la esa solidez ética que debemos tener todos los ciudadanos para combatir no solamente la corrupción del régimen chavista que nos ha llevado a la barbarie, sino para combatir. Yo diría, y creo que no me equivoco, la peor corrupción, peor que la del chavismo, es la de la falsa oposición. Y yo digo que la falsa oposición con Leopoldo López, Juan Guaidó, el G4 y todo este antro de corrupción que hay atrincherado en la Asamblea Nacional que preside Guaidó y en el Amponato Interino. Bueno, esta falsa oposición es peor que el chavismo, no tengo la menor duda. Y es peor porque ellos se nos presentan como unos supuestos redentores, como luchando en contra de algo, pero que ellos representan en formas muy definidas, aunque sean ocultas, sutiles, disfrazadas, la misma naturaleza política del saqueo de la barbarie que ha destruido a Venezuela, que es el régimen chavista. Ellos simplemente lo que quieren hacer desde la falsa oposición es presentarse como los salvadores, como los redentores, pero en realidad son una continuación de la barbarie chavista. Ellos no quieren cambiar el régimen político. Ellos quieren mantener el Estado chavista, pero ser ellos ahora quienes, que ya no sean los chavistas, sino que ellos ahora son los que van a repartir y van a dar las dádivas. Y entonces, además, siguen con este discurso, con este mensaje populista, demagógico, de una izquierda trasnochada, de la dádiva, del reparto, de la clientela, de mantener discursos, por ejemplo, que a veces cuando dicen que, bueno, que el petróleo es de todos los venezolanos. No, si justamente esas ideas estatistas, esas ideas de darle el monopolio al Estado de partidos, del control de la economía, es lo que nos ha llevado, es lo que ha llevado a destruir prácticamente a la nación venezolana. Entonces, este emponato interino, presidido por Juan Guaidó como títeres de Leopoldo López, han encontrado un ángulo para seguir en la política, por supuesto, haciendo de la actividad política el mejor negocio de su vida. Por una conducta, yo diría, completamente desenfocada de la realidad, países que están ocupados más, como es lógico, en sus asuntos internos que en los asuntos de Venezuela, esta conformación, este constructo abstracto, ambiguo, amorfo, que llaman comunidad internacional, que no existe porque no hay tal organización llamada comunidad internacional, lo que hay son países, lo que hay son Estados, lo que hay son intereses, que se agrupan en diferentes foros como la OEA, la ONU, el grupo, por ejemplo, el grupo de Lima, y expresan sus opiniones de acuerdo a sus intereses de Estado. En algún momento nosotros estuvimos defendiendo con mucha vehemencia y todavía pensamos que es necesario seguir buscando, explorando, buscando apoyos para lograr una intervención militar internacional en Venezuela, no de la comunidad internacional en abstracto, sino de países que específicamente consideren que sus intereses se ven afectados por el régimen chavista, el caso de Brasil, Colombia y los Estados Unidos. Pero esta llamada comunidad internacional, estos países, para mostrar algún tipo de simpatía, sin que eso los comprometa política o militarmente, resolvieron, encabezados por Estados Unidos hace un par de años, reconocer eso que nosotros hemos calificado de amponato interino. Entonces, Juan Guaidó preside un gobierno de papelillo, un gobierno de caricatura, que no es reconocido por los venezolanos, que es repudiado por los venezolanos con la misma intensidad que se repudia el régimen chavista, por traidor, por fracasado, por embaucador. Pero estos países, y lo más grave, encabezado justamente por Estados Unidos. ¿Por qué es más grave el apoyo que Estados Unidos le da al amponato interino? Porque yo diría que prácticamente el 90% de los activos que tiene Venezuela en el exterior están radicados territorialmente en Estados Unidos. Son empresas, son cuentas de dinero, son los recursos que la OFAC del gobierno americano le ha congelado al régimen chavista. Pero que producto de esta decisión ambigua, ambivalente, de reconocer a eso que llaman el gobierno interino, que es el amponato interino de Juan Guaidó. Entonces, Estados Unidos como Estado, como gobierno, se ve prácticamente obligado a, si lo está reconociendo en el plano diplomático al amponato interino, pues obviamente eso conduce a que Estados Unidos, digamos, dé la pauta para liberar esos fondos que están congelados y entregárselos a ese gobierno que está reconociendo que no es otro que el de Juan Guaidó. Bueno, esto ha creado una situación que es inédita, pero que es sumamente grave. Por una parte, tenemos al régimen chavista operando en Venezuela, atrincherado, pues, con sus mafias financieras, políticas y militares. Con el Estado chavista, con el control real, pues, con los pranes y con las disputas que hay en este momento con un sector de incidentes de la FARC. Pero, sin duda, el Estado chavista tiene un control territorial en Venezuela. Bueno, ellos manejan, por supuesto, una parte muy importante, sustancial, de los recursos y del dinero y del tesoro público y del erario nacional. Pero, por otra parte, está esa construcción caricaturesca, ambigua, esa burla que llaman el gobierno interino, que no gobierna a nadie. Este es un gobierno que no tiene ejército, que no tiene voluntad de ejercer el poder, que no tiene la voluntad de sacar al chavismo del poder. Este es un gobierno que, bueno, no tiene ministros, tiene una cantidad extraordinaria de asesores y de asistentes y estas cosas. Pero este gobierno, que no controla ni un metro cuadrado de territorio, bueno, controla prácticamente todos los activos, todo el dinero y los recursos que tiene la nación venezolana fuera de Venezuela. Esto ha puesto al grupo de Leopoldo López y Juan Guaidó como títere en una posición de gastarse un dinero sin rendirle cuentas a nadie. No le van a rendir cuentas a la Asamblea Nacional Chavista en Venezuela, pero tampoco se rinden cuentas entre ellos mismos, porque inclusive hay disputas entre los miembros, entre las mafias del G4, por reparto inequitativo. Porque obviamente, como Leopoldo López es el que controla prácticamente el camponato interino, bueno, Leopoldo López decide a quién se le da el dinero y a quién no se le da el dinero. Hay malestar que inclusive ha trascendido públicamente. La gente de Primera Justicia está tratando, la gente de Acción Democrática, la gente de Nuevo Tiempo, están reclamando. Pues ellos dicen que los han dejado, los han marginado porque el grupo de Leopoldo es el que se está prácticamente cogiendo todo el dinero. Bueno, esto los pone a ellos en una situación donde ni siquiera les rinden cuentas a su propia Asamblea Nacional, de la cual forman parte partidos como 20 Venezuela y Alianza Un Bravo Pueblo. Ellos no rinden cuentas, no les rinden cuentas a nadie. No hay contraloría, no hay manera de saber cómo y en qué se está gastando el dinero. Pero, por cierto, no son bolívares, son miles y millones de dólares que se está gastando el grupo de Leopoldo López sin rendirle cuentas a nadie. Y esto, por supuesto, nos permite decir que si esta es la gente que se quiere presentar como alternativa al chavismo, pues, y esto es lo que están haciendo, sin duda ellos son peores que el chavismo porque lo que están haciendo justamente es robar sin ningún tipo de consideración. Bueno, esto ahora nos hemos enterado y esta es otra discreción que debo hacer y es que este tipo de críticas, este tipo de denuncias, a veces se tratan de ocultar, de neutralizar por los palangristas y por los medios que están al servicio del amponato interino, diciendo que es un ataque, es debilitar la lucha por la democracia, que atacar a Guaidó, atacar la honestidad de Leopoldo López y de Juan Guaidó, esto es debilitar la lucha contra el chavismo. No, no es cierto. Esto es una falacia. Estos señores están robando igual o más que el chavismo. El chavismo, hay muchos organismos internacionales que los tienen en la mira. Esta gente podría perfectamente estar lavando dólares y nadie se entera porque nadie los está controlando. Entonces, no es cierto que esta información, que por cierto, Jorge Rodríguez fue el que la hizo pública, no fue ni Freddy Guevara, ni Juan Guaidó, ni Leopoldo López, que enfrentaron a la gente y le dijeron, mira, vamos a gastar este dinero, este es el dinero que le estamos pidiendo a la OFAC. No, fue Jorge Rodríguez, por supuesto, en un interés que conviene al régimen chavista, de exponer la corrupción del ambonato interino. Entonces hay gente que dice, bueno, es que ustedes se están prestando para hacerle, digamos, eco a las denuncias de Jorge Rodríguez. Bueno, es que Jorge Rodríguez, por la razón que sea, la razón, ¿por qué lo hace Jorge Rodríguez? Por supuesto, para sostener el régimen chavista, para desacreditar a esta gente. Pero el punto es que ante, si fuese incierto, si fuese mentira, lo que Jorge Rodríguez denunció, y no lo estoy alabando ni lo estoy justificando, pero si fuese mentira, ellos lo habrían de mentir. No fue así. Frente a las divulgaciones que hace Jorge Rodríguez sobre unas negociaciones que hay para hacer un reparto de este dinero, para inclusive justificar ante la OFAC, por cierto, que en mi opinión se podrían estar cometiendo crímenes, problemas de, digamos, de corrupción, delitos en territorio norteamericano por parte de esta gente que cree que no tienen, como no tienen que rendirle cuentas a nadie, pues ellos perfectamente están prácticamente enmascarando el reparto de dinero para sus beneficios personales. Bueno, frente a esta revelación que hace Jorge Rodríguez, que le interviene en el teléfono y seguramente tienen gente del chavismo que les informa en el entorno de Juan Guaidó, la respuesta del G4, la respuesta de Leopoldo López, la respuesta de Juan Guaidó, es el silencio. Por supuesto, porque es cierto. Porque es cierto que ellos están negociando con la OFAC más de 53 millones de dólares para que les sean entregados al amporato interino y para ellos gastarlos en una cantidad de, digamos, de cosas. Por ejemplo, de casi la mitad de estos 53 millones, 23 millones, casi 24 millones de dólares se gasta en algo que ellos o se quiere gastar, asumiendo, les van a dar el dinero sin duda. Y en este proyecto de presupuesto, pues ellos dicen que es para un gasto de seguridad y defensa de la democracia. ¿Qué es eso de seguridad y defensa de la democracia? Pero de estos casi, de estos 24 millones de dólares, se pagan 7 millones en servicios profesionales para, ¿quiénes? Bueno, para asesores, para palangristas, para asistentes y 15 millones de dólares para algo que ellos llaman transferencias y donaciones corrientes internas. Bueno, todas las partidas presupuestarias tienen denominaciones genéricas. No se salva ni siquiera el Tribunal Supremo de Justicia del exterior, que es tan corrupto como el amporato interino, porque, bueno, están esperando que les den... Esto es una piñata. O sea, aquí le están dando palo a esta piñata y, por supuesto, ese Tribunal de Justicia, pues tiene que avalar lo que hace el amporato interino porque tienen que lavar la cara entre ambos. Pero una de las cosas bien interesantes es que todas las partidas presupuestarias que ellos establecen tienen asignadas unas columnas que, curiosamente, en este diseño de presupuesto llaman zona 1, zona 2, zona 3, zona 4 y zona 5. Nadie ha podido explicar si esto de las zonas aplicadas al gasto del presupuesto para gastarse los 53 millones de dólares son zonas quizás que agruparon al país en cinco regiones. No podría... Esto no es plausible porque ¿cómo se beneficia la región número 5, por ejemplo, con los gastos, los pagos de asistentes, los pagos de publicidad o los pagos de asesores? No parece lógico. No estamos hablando de un presupuesto de inversión para obras públicas. Estamos hablando de un presupuesto que trata de decirle a la OFAC que esos gastos burocráticos están justificados dentro de la mayor opacidad, dentro de la mayor obscuridad, yo diría. Y entonces tenemos que pensar que hay que buscar una explicación a estas cinco zonas que pareciera un esquema para distribuir el reparto de la piñata. Bueno, no es casual que quienes controlan al Amponato Interino es el denominado Grupo G4. Es conocido que el G4 está prácticamente a la... digamos, está sometido a las decisiones que toma de manera personal Leopoldo López y seguirá siendo así porque él es el que tiene, digamos, el dueño de la franquicia de ese Amponato Interino. Y este G4 está conformado por cuatro partidos. Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo. Bueno, yo diría que ahí están cuatro de las cinco zonas. Y la zona número cinco es la que se van a rifar y van a repartir entre el resto de los partidos que conforman la nueva alianza. Ahí encontramos, entonces podemos ver, que hay un esquema para distribuir, para repartir este dinero, para darle cuotas de manera organizada, como por cierto lo prometió el documento del relanzamiento de la MUD con la tesis de la nueva alianza. El mayor énfasis que hicieron fue cómo vamos a crear mecanismos, reglamentos para... mecanismos internos para tomar decisiones y para repartir las cuotas de poder. Por supuesto, no iban a poner allí que es para repartir el dinero, como esta cantidad de dinero de 53 millones de dólares, que Leopoldo López tenía que buscar una manera de darle algo a la gente. Entonces, hay un esquema que son cinco zonas. Son cuatro zonas que serían los cuatro partidos del G4. El número cinco se los rifarán entre los otros partidos, que no son parte del E4, pero que están pegados parasitando de esta nueva alianza. Bueno, ahí estará COPEI, Convergencia, etcétera, etcétera. Seguramente Alianza Bravo Pueblo, Vente Venezuela y todos los partidos que... de ese chiripero que conforma la Asamblea Nacional que soporta el interinato de Guaidó y que con el argumento vicioso, corrupto, de una supuesta continuidad administrativa, hay algunos personeros que quieren como marcar distancia, hacer unas críticas suaves al amponato, pero recibir los beneficios de este tipo de recursos y de este reparto. Esto que estoy explicando hoy es algo que no puede reputar la falsa oposición. Ellos saben que están manejando un dinero que es un dinero de los venezolanos. Ellos saben que no quieren ni van a rendir cuentas porque esto significaría poner en evidencia todos los negocios que están haciendo. Esto lo que hace es confirmar que el único interés que ellos tienen ante un eventual cambio de gobierno que no de régimen político en Venezuela, el único interés que tienen es seguir parasitando y viviendo del Estado. De la misma manera como gente como Carlos Vecchio lo está haciendo, como ellos dijeron, por ejemplo, que hay una gran angustia porque tienen que asegurarse de que Carlos Vecchio mantenga su nivel de vida en Washington. Pero hay millones de venezolanos en Venezuela que están muriendo de hambre, mientras toda la red de corrupción de voluntad popular están cobrando en dólares. Por cierto, son los de voluntad popular porque ellos decidieron que no todos los embajadores van a cobrar y esto creó un conflicto entre Julio Borges y algunos de estos operadores porque, bueno, unos cobran, otros no cobran. Y algunos de los de Primera Justicia que están cobrando pues le están dando asignaciones de 500, de mil dólares, pero los de voluntad popular realmente son escandalosas, son vulgares, son groseras. Estamos acá frente a unos políticos que el único interés que tienen es seguir parasitando del Estado de partido. Esta gente, esto que están haciendo, es suficiente para descalificarlos como una opción política y moral frente al chavismo. Esto que están haciendo Leopoldo López y Juan Guaidó de enmascarar el manejo, el saqueo de los activos de Venezuela en el exterior merece el repudio de todos los venezolanos y merece la condena, inclusive mayor que la que nosotros le hacemos de manera enérgica al régimen chavista. El régimen chavista lo condenamos porque destruyó a Venezuela y por eso los haremos pagar. Pero a la falsa oposición tendremos que hacerle pagar porque con su corrupción, con su colaboracionismo, con esta manera abyecta, prostituida de hacer política, han destruido lo último que le puede quedar a un venezolano que es la esperanza de poder salir de alguna forma, de poder zafarse de las garras de la barbarie del régimen chavista. ¡Gracias! ¡Gracias!